Una prueba rápida de desempeño de mi computador Pentium 4 Una prueba de desempeño de mi computador Pentium 4 que es un Hewlett Packard ZB5000 al que le instalé Devo and Linux aunque también tiene Linux Debian 11 y tiene una versión de MX Linux Blackpink entonces va a ser una prueba de desempeño arrancando desde ya 1, 2, 3 Voy a probar el arranque de mi Pentium 4 con Devo and Linux Devo and Linux 4.0 Quimera que está basado en Linux Debian 11 Bullseye Devo and Linux no utiliza SystemD y la idea posteriormente va a ser en una de estas aquí tengo el username entonces tengo el username es Dewan este login se llama Slim user y password y doy enter 1, 2, 3, enter que debe cargar el entorno de escritorio XFCE aquí ya tengo el mouse y ahí está cargando el escritorio XFCE y cuando aparezcan aquí los iconos diría que ya cargó completamente el escritorio perfecto y ya tenemos y voy a abrir un emulador de terminal y aquí damos un NeoFetch tenemos Devo and Linux Devo and GNU Linux 4 de nombre Quimera I686 es decir a 32 bits en un computador Pavilion ZB5000 kernel 5.10.0-20686PAE dice que tenemos 1456 paquetes de PKG el entorno de escritorio es XFCE 4.16 Intel Pentium 4 de 2.8 GB un solo núcleo y una RAM de 1 GB aunque aquí aparecen 872 MB y se están utilizando 242 MB Free-H Free-H dice 236 MB de F-H está utilizando 4.3 GB la raíz es decir los paquetes o esta instalación está utilizando 4.3 GB de espacio en disco si doy un H-Top tenemos 76 tareas la CPU en este momento dice al 3.6 2.6% 3.3 la RAM nuevamente dice 241 MB y no se está utilizando la SWAP y así como está vamos a abrir Firefox Internet Firefox abriendo Firefox la versión ESR en el Pentium 4 ok es la primera vez que arrancó Firefox creo que está en la versión en inglés si está en inglés cerramos este aviso y aquí vamos a buscar YouTube a ver si podemos reproducir un video en YouTube de nuevo es la primera vez que arrancó Firefox y por supuesto la primera vez que se arranca YouTube así que este arranque inicial va a ser un poco más lento pero la idea es a este mismo computador en una de las otras dos particiones instalarle una versión nueva de Linux Debian instalaré también la versión de Linux Debian con el entorno XFCE para comparar la versión que tiene D1 para comparar D1 que tiene entorno de XFCE pero no utiliza SystemD y compararla con Linux Debian que tendría escritorio XFCE y utilizaría SystemD aquí está cargando YouTube y no utiliza que no utiliza Gracias por ver el video Aquí voy a buscar Blender Movie Y ya utilizo el corto Tears of Steel Creo que se escribe así Un corto animado de Blender Y es en la página oficial de Blender Así que aquí le voy a dar click A ver si arranca A ver si tengo audio Ok, ahí tenemos audio El video se congela Y ahora se congeló el audio Ok, voy a detener esta prueba De todas maneras responde bien Voy a cerrar Five Fox Aquí el procesador estuvo en 60, 80 80 y 60% Voy a abrir en este momento Writer de LibreOffice Está abriendo Writer de LibreOffice Ok, también está en inglés Ok, y tengo Dice que es la versión 7.0 de LibreOffice Aquí aparece 7.0.4.2 Close Vamos a darle un tamaño de 44 48 Y aquí tenemos LibreOffice En DevOne Linux 4.0 Creo que se escribe así Quimera Basada en Linux Debian 11 Bullseye Guardemos este archivo Test Y así voy a intentar A tomar un pantallazo Toda la pantalla Aceptar Y aquí le voy a decir Que quiero abrirlo Con GIMP Y voy a aceptar Así que se está abriendo En este momento GIMP Y me va a mostrar Un pantallazo De esto que acabo de escribir GIMP 2.10 GIMP 2.10 También es la primera vez Que se lanza GIMP Y aquí debería aparecer Perfecto Voy a dar Vista Al 50% Y aquí voy a escribir Un texto Tamaño de la letra 150 Y a ver Si puedo escribir GIMP Centrado Perfecto Aumentamos la letra Ok Y ahí vamos a guardar Este archivo Guardar Sería Test Con GIMP Y vamos a crear Un archivo Exportar Sería Tipo PNG Exportar Y le damos Exportar Con los valores Por defecto Cerramos Ok Así como estamos En el terminal Antes de cerrar CPU Al 15 4 2.7 4% La RAM Está en 360 Megas Responde bien Sistema Vamos a abrir Por ejemplo Synaptic Aquí damos El password Y lo escribí mal Ah Estaba en mayúscula Abriendo Synaptic Aquí la voy a actualizar Aquí la voy a actualizar Aquí por ejemplo Podría buscar Un emulador de terminal Llamado Terminator Terminator Doble clic Para instalar Marcar Y aplicar Instalamos Apply Adiós Aquí está instalando Terminator En teoría ya se instaló Voy a cerrar Synaptic Cerramos Synaptic Y voy a abrir aquí a buscar Terminator Terminator está por aquí en accesorios Aquí tenemos control más para aumentar Nuevamente un Neo Fetch Y en este momento con Terminator Y un Neo Fetch Dice 353 megas Perfecto Y con eso entonces Fue una prueba sencilla De DevOne Linux Voy a cerrar LibreOffice Y aquí cierro Htop Doy un Exit Ya cerramos todo Y voy a apagar el equipo Para Apagar O algo ya Ok ahí ajuste un poco el Y aquí le doy a apagar Perfecto Ahí debería apagarse Cuando termine el ruido Asumimos que ya se apagó Cuando se apaga el ventilador Aún tengo algo de ruido Ok Apagado entonces Y terminamos la prueba de Linux DeVOne En un portátil Pentium 4 Hewlett Packard ZB5000 Entonces voy a instalar En este computador Linux Debian Y esta sería La primera prueba De Debian Perdón Esta sería Una primera prueba Con DeOne Linux Y posteriormente Haré una prueba Con Linux Debian 11 Bullseye Que tiene SystemD Que tiene